A pesar de los comentarios de Enrique Alfaro al secretario de Gobernación, Adán Augusto, donde señaló que Jalisco era más seguro que varios estados del país, Alfonso Partida Caballero, integrante del Comité de Seguridad de la UDG, cuestionó las declaraciones del gobernador. El académico expuso que en el estado hay más de 300 mil carpetas de investigación sin resolver y cerca de 1.500 sentencias de 25 mil homicidios desde el año 2007. Por otro lado, nos dice que Jalisco es el segundo lugar en cuanto a número de carpetas de investigación sin investigar. Estamos hablando de aproximadamente, de un aproximado de 300 mil carpetas de investigación que están sin investigar. Partida Caballero expresó que la Fiscalía del Estado está desorganizada y por ello no resuelven ni ofrecen soluciones para combatir la inseguridad y asegurar justicia. Y ante esto, la percepción de seguridad en el estado es baja. A esto se suma la desconfianza que tiene la ciudadanía por las instituciones. O sea, el 97% no se denuncia. ¿Por qué? Pues por falta de confianza, por corrupción, por miedo y porque simple y sencillamente no confían en la autoridad. Esa es la gran realidad de lo que existe. Partida Caballero sentenció con el gasto desperdiciado por el gobierno de Jalisco en estrategias de seguridad sin resultado y señaló que la actual administración tiene más delitos registrados que los gobiernos de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval. UDGTV, Canal 44, José Barragán.